¿Me ayudas a prepararla? ¿Me ayudas a prepararla? ¿Me ayudas a prepararla? Salí, sí. Sabroso, ¿no? Va quedando, ¿no? Sí. Es un asco eso. Vos sos un asco. Mirá si me pican en el culo. Vamos. Pasame la chave. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí tenés la furgo hecha mierda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. No. No, 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 no. No.